En el tutorial de hoy vamos a aprender cómo tocar el tema Red River Ballet Vamos a necesitar una armónica en Do Como habéis escuchado no hace falta tocar limpio para poder disfrutar de esta canción Pero si es verdad que yo os lo voy a explicar tocando limpio sin que el sonido se mezcle entre celdas Porque de esta forma avanzaremos técnicamente Mientras lo intentamos tocar limpio y nos suena sucio Pues mira, así nos suena como el ejemplo que os he puesto Por cierto, si te gusta el blues y sus derivados suscríbete porque este es tu canal Se compone de cuatro fraseos Al final de cada uno de ellos vamos a hacer un vibrato de mano Para ejecutar esta técnica es muy fácil Pero lo más importante es que el sonido no se escape por debajo de nuestra armónica Como podéis ver Yo tengo bien cerrada la armónica por debajo de mis manos Probad alguna nota, tanto aspirada como soplada Ese es el gesto Entonces lo que voy a hacer ahora es tocarlo muy, 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 muy despacio Poniendo las notas por aquí Y como os he dicho antes, mientras paseéis por esos numeritos La melodía os va a salir Y después de tocar estos cuatro fraseos despacito para que podáis tocar conmigo Lo voy a tocar a pulso para que veáis que Tocándola limpio vosotros solos acompañándoos con el pie En cualquier sitio vais a poder disfrutar de esta melodía Comenzamos Frase número uno Frase número dos Frase número tres Y por último Frase número cuatro Y ya lo tendríamos Y ahora como os he dicho antes la voy a tocar entera Tocándola así limpio Mientras lo intentas tocar limpio y no te sale y suena sucio Te va a sonar bien Pero además voy a aplicarle una técnica de manos que es Que cuando aspiro abro y soplo cierro Y vais a notar que el sonido suena como más redondito ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Y poco más que añadir, amigos. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos tutoriales.